Amigas y amigos de Los Lagos, soy su diputado Bernardo Berger y los invito a apoyar este 23 de octubre a nuestro amigo y concejal Hugo Silva. La comuna y la región necesitan gente trabajadora y comprometida con los problemas, necesidades y sueños de nuestras familias. Y para construir mejores comunas, elige los candidatos de Chile Vamos. Un gran abrazo.